Nahuel, Nahuel presidente, está en la casa, señoras, señores, conectate, che, dale, sumate. El Prezi siempre presente ahí. Sí, qué grande el Prezi. Está viendo que no diga ninguna cagada. Claro, está viendo que no... Está viendo que no spoilee nada de todo lo que se va a venir. ¡Opa! Guarda, eh. Ya está, se picó. Vamos a estar hablando un poquito ahí, dentro de un rato, de las cosas que se van a venir, que estamos organizando, para la gente. Siempre para la gente. Siempre, siempre, siempre ahí presente para la gente. Con el presidente. Así que, bien, bien. ¿Qué se cena hoy? Hoy, recién, recién terminé. Di la clase y dije, voy a cenar rápido, así le metemos a full al Twitch. Y después del Twitch, directo a dormir. Pero hoy me cae unos videos, videos a full buen plato. ¡Oh, sí! Hidrato a full ahí para levantar. Glucógeno. Sí, sí. La verdad que yo, mi alimentación es muy básica. Vivo a fideo, huevo, en piranesa, mucha prote, mucha glutato. Es nada. Muy básica. Es como que no me dejó de la rutina, entonces prefiero repetir. Es como una forma fácil de ir cortando las patrías y demás. No es lo mejor, no lo recomiendo, pero nada, a mí me sirve. Bien, pequeño detallón a tener en cuenta. Tampoco es que estás comiendo comida chatarra. No, no, eso no. Es lo que te cae bien, lo que te hace bien. Quizás lo más rápido para... Porque uno está laburando todo el tiempo y también, viste, no podés ponerte a... A picar cebolla con el ajo, con morrón, con esto, con lo otro. A veces estamos con los tiempos jugados y bueno, haces un montón de arroz, lo dejás en un tupper en la heladera, lo usás de guarnición, cortás un tomate, una milanga de soja con una feta de queso. Yo también, yo también. Trato de comer bien, trato de que el plato tenga un poco de hidrato, una ensalada de la mayor cantidad de colores posible y bueno, y una generalmente milanga de soja o milanga de... ¿Cómo es esto? De lenteja. Es una fuente de proteína. Claro, y a la mañana dos huevos con avena, un poco de miel, banana, a veces café con leche o unos más tienso, así que nada, lo básico también. Es eso, es ir probando, viste, es ir cada vez descubriendo lo que a uno le sirve, son distintas etapas también, tener la etapa de uno quiere bajar un poco, definir, quiere subir, es un camino largo, el tema de la alimentación, pero está bueno. Exactamente, exactamente, qué loco cuando uno se pone en proceso de bajar, como uno pierde un poco de fuerza, ¿no? Como uno le agarra quizás algún pequeño mareíto, por más que lo hagas bien, no digo cagarte de hambre, pero bueno, si vos querés tener los abdominales marcados, claramente hay que entrar en un déficit calórico, chicos, consumir menos calorías de lo que quemamos día a día. Y a veces, yo cuando lo hacía, me agarraba algún pequeño mareíto las primeras semanas, después te acostumbras. Pero bueno, es jodido, y ahí hay que bajar un poco la intensidad de la carga, ¿no?, de los entrenamientos, porque no vas a tener la misma fuerza, la comida es lo que te da la fuerza. De hecho, incluso, corregime si estoy mal, para lo que es streetlifting, de hecho hay que estar en un superávit calórico, o sea, para lo que es streetlifting hay que comer un poco más como para tener esa fuerza, esa energía de sobra, que mal que bien después la terminamos transformando en masa muscular, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, o sea, clave, no sé si es superávit calórico, pero obviamente es consumir la caloría necesaria para el ejercicio de lo que tienes que decir que vas a desarrollar. Superávit, obvio que generalmente lo que realmente te lleva, obvio, a ganar masa muscular y a aumentar en volumen, porque cuando, a medida que vas subiendo de peso, vas subiendo de 10 kilos también en RM, te va de la mano, vas a ver grandes atletas, en el final, son más tontes, de 90 kilos, más o menos, entre 90 y 100 kilos, porque es casi muy difícil, muy pocos, por ejemplo, con 60 kilos de peso corporal, es muy difícil que puedas llegar a tirar después 180 kilos en fondo, que es 190, que es casi muy complicado, es muy difícil. Es muy difícil, obvio que no es imposible, hay genéticas, hay cuerpos que están adaptados a eso, pero no es lo mismo en el equipo. Tal cual, tal cual. Entonces, sí, obvio que cuanto más energía tengas, más vas a ir pudiendo levantar más peso, pero no es algo obligatorio, digamos, hay atletas que son muy, vos lo ves, si son ultra flacos, no, lo ves, si no han ido a mango, digamos, y van y te levantan, 70 kilos en fondo, tal cual, eso lo hemos visto, el fin de semana. Entonces, como que la estética no indica nada, no es un factor, no es un factor que indica nada, la estética no va relacionada a la cuerpo. Exactamente. Porque también es el típico más cabón de gimnasio, está explotado todo el normal, y no hace una dominada, esa es la típica, esa es la típica, sí, 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 eso pasa. La típica es que entrenaste. Quizás porque no lo entrena claramente, pero claro, podés levantar de 130 kilos de pre de banca y no podés hacer una dominada porque tu cuerpo está preparado y entrenaste toda la vida con materiales con peso, por así decirlo. Nunca entrenaste con tu peso corporal, entonces el cuerpo, el cerebro no toma esos estímulos y claramente no responde a la hora de, pero cómo, si yo levanto 130 kilos en el gimnasio y no, amigo, es otro estímulo, es lo mismo que agarrar a alguien que corre una maratón de 70 kilómetros, lo metés en una pileta de natación a que haga crawl, seguro que el tipo va a ser ida y vuelta a ida y ya va a estar agitado y no va a poder más, a ver si pero cómo, si yo corro 72 kilómetros, no, pero la gravedad es otra cosa, los movimientos son otra cosa, es otro, lo que entrenás es lo que el cuerpo toma, yo hago X cantidad de entrenamiento, bueno, el cuerpo va a tomar esos estímulos y se va a ir acostumbrando a esa, a esa rutina, a esa resistencia, a esa potencia, así que yo creo, yo opino, mejor dicho, que está bueno siempre hacer un poquito de todo, no, como para que, para estar fuerte en varios aspectos, no, en lo que es resistencia, claro, esa es la idea, esa es la idea, con una buena planificación, hacer un poco de todo y de paso está bueno porque uno no se aburre de hacer siempre lo mismo, he escuchado muchos que solo hacen gimnasio que llega un momento que se les vuelve muy monótono y entonces como que no saben qué hacer y han venido varios alumnos que me dicen, con esto de calistenia estoy chocho porque siempre hay un desafío nuevo, siempre hay un RM nuevo para superar, siempre hay una postura nueva para aprender y todo eso lleva tiempo, lleva un proceso, una preparación, estímulos y eso es lo que hace divertido a la disciplina también, ¿no? no por menospreciar al gimnasio, yo soy amante de los fierros, de hecho mi primer amor, los fierros a full fierrero, tal cual, tal cual, pero hoy en día quizás lo uso como un complemento de calistenia, ¿no? y está buenísimo, es alto complemento. Ojo, hay que elongar un poco después porque si no queda durísimo, queda Robocop, así queda, fierro de calistenia, sí, 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 muy dejado de lado, pero que está muy necesario para todo, para evitar lesiones, para el estético también, para todo, es necesaria la flexibilidad, que frustrante, es frustrante, es frustrante, es frustrante, es frustrante, para nosotros que somos medio duro, viste, medio Robocop, es como, dale, estirate la puta madre, y como lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, en realidad si te pones a pensar, lleva tanto tiempo como lo que hacemos también, ¿no? o sea, quizás llevo un poquito más o no, no lo sé porque nunca me dediqué solamente a practicar flexibilidad, ni tampoco lo hice diariamente como para decir, bueno, cumplo el objetivo de, qué sé yo, poder abrirme de piernas, pero sí, claramente lleva tiempo como todo, chicos, es así, pero bueno, hay que mandarle, hay que mandarle y hay que darle tanta importancia como las rutinas que hacemos, claramente. Exacto, es que sí, lo mejor y lo óptimo sería la misma cantidad de entrenamiento que vos lo metés de fuerza, de competencia, igual, de flexibilidad para más. Exactamente. No lo hacés casi. No lo hacés, no lo hacés. Muy poco. Muy poco, sí, hay que tener, en primer lugar, mucho tiempo. Disciplina. Y tiempo. Tiempo y disciplina, claramente, sí. Exacto. Aunque sea medio horita por día, viste, yo también, me lo estoy diciendo a mí mí mismo. Sí, todo, todo. Habría que. Necesario. Sí, 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 sí. Justamente, hablando de ser completo. Exacto, es algo también fundamental, necesario. Uno piensa que, no sé, la flexibilidad, también como el mito ese, de que la fuerza para los hombres, la flexibilidad para la mujer. No, 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 eso ya no existe. El hombre también tiene que tener fuerza y el hombre también tiene que tener flexibilidad. Esto para todo. Tal cual. Además, qué lindo cuando cae alguien que tiene un montón de flexibilidad y tiene una postura de calistenia y todo, y queda, pero una pinturita, viste lo que es. Sí, éticamente. O tiene una straddle, o un back straddle, una plancha straddle, o todo lo que sea, elevaciones de pieza a la bar. Queda muy estético, muy lindo, muy prolijo, muy de gimnasta, ¿no? Exacto. Muy lindo, muy estético. Fundamental a tener en cuenta. 100% de acuerdo. Sí, sí, son pequeños detalles que hacen que modifique un montón todo a nivel estético, porque, bueno, o sea, qué sé yo, para mí, lo que uno, uno, la mayoría de los que conocieron la calistenia en sí, lo que es calistenia me refiero a los estáticos, los formativos, las skills, no es lo mismo, o sea, uno cuando atacamos calistenia, todos decimos, domina la fondo y presiones, como, ah, bueno, claro, pero eso, vos decís a la gente en el palo, siendo domina la fondo y presiones, como, bueno, está entrenada, está aburrido, lo ves tirando un back, un front, un extrae, una vertical. Cambia. Eso es como, te entra por los ojos, ahí te llama la atención. Entonces, no es lo mismo ver a alguien haciendo un back, con todas las piernas flexionadas, los pies flexionados, todo horrible, que algo súper estirado, todo bien estético, eso llama aún más la atención. Tal cual, y eso se practica tirando, tirando, tirando y mejorando, puliendo esos pequeños detalles para que la postura no quede sucia, digamos, sino que quede cada vez más estética. Acá, T-Waz, que se llama Agustín, que nos está haciendo el aguante en el streaming, dice, y si no tengo fuerza ni flexibilidad, jajajaja, muevo el mouse. Diciendo eso, me haces acordar a mí, yo tuve una etapa gamer donde solamente moví el mouse también, así que te aseguro que si yo pude, vos vas a poder. Hay que empezar de a poco, lo que siempre recomendamos los profes, empezar, claro, antes también era fanático del counter, todo el día counter, McDonald's, todos estuvimos ahí, nada, es completamente una decisión propia, tomar la decisión, empezar, con algunos básicos, la base de todo. Si tenés a alguien que tenga conocimiento, bueno, acá tenés dos, que te pueden dar una mano, que te pueden ayudar, así que no lo dudes, que nosotros también movíamos solo el mouse y nada más antes, así que no te preocupes, no te sientas... No hay excusa, no hay edad, lo importante es encontrar lo que a uno le apasiona, que le guste y moverse. No tiene por qué ser solo calistenia, solo trilifting, solo fitness, solo gimnasio, lo que te guste, acrobacia, movete, movimiento. Exactamente. Es fundamental. Está comprobado que simplemente moviendo el cuerpo, haciendo cualquier actividad que demande mover el cuerpo, eso ya suma, diariamente ya suma. Hay estudios que lo comprueban, no necesariamente tenés que matarte, ni tampoco tenés que estar todo el día haciendo, porque a veces eso, a veces yo, bueno, he cometido esos errores de arrancar y creer que soy Schwarzenegger el primer día. Y bla, 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 arrancás con todo, durás tres meses y, ah, la mierda, largás a la mierda. ¿Cuántas veces empecé el gimnasio y lo dejé? Ya perdí la cuenta. Más de 10, seguro, en el pasado. Hasta que, bueno, uno entiende que es un estilo de vida, ¿no? Y esto es para siempre, chicos. Esto es para siempre. Por lo menos así lo veo yo y mucha gente que conozco, estoy seguro que vos también, Ema. Esto es un estilo de vida, gente. Es un estilo de vida de levantar, hacer las cosas, las obligaciones que tenemos que hacer y, che, hoy todavía no entrené. Y saber que hay que entrenar. Tener eso metido en la cabeza. Todos los días no van a ser iguales, van a haber un montón de altibajos, como siempre mencionamos, pero el objetivo del entrenamiento del día hay que cumplirlo. Esa es la única manera en la cual se llegan los objetivos, tanto mentales como de fuerza de resistencia, estéticos también. Así que esa mentalidad es la que hay que tener. Es un viaje de ida esto, muchachos. Muchos lo saben ya, pero para los que no, esto funciona así. Es así. Sí, definitivamente. Es un viaje de ida. Es un camino saludable también. Porque a mí me pasa con muchos alumnos que vienen, están entrenando todo y que ya dejan de entrenar, no sé, por alguna razón X, un mes, vuelven y les duele todo. Le duele la vida por el cuerpo cuando se acostumbró a ese ritmo en trámite más. Entra en un estado de sedentarismo, los músculos se atrofian todo y el dolor en bares, después, lo que sea, mucho dolor. Entonces, cuando el cuerpo está activo, está en movimiento, no hay dolor. Hay dolor de lo bueno, de bajarte el músculo, de bajarte el bíceo, te duele el bíceo. Lógico. Pero no hay dolor así de molestia articular, etc. Tal cual, es como volver a arrancar de cero, por así decirlo. Si dejas un mes, no pasa nada. Lo más probable es que recuperes al toque. Ahora, dejaste cuatro meses y, amigo, estás al horno. Estás al horno. Eso no quita que puedas volver a arrancar y a recuperar. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nos lesionamos, tenemos que estar tres meses parados, chau. Hay que estar parado. El médico dice que hay que estar parado, te duele, pum. Hay que cortar, después se vuelve de a poco. Cosa que nos ha pasado muchísimas veces. Pero, pero sí. Lo más reciente fue la cuarentena, la pandemia. Cuando estuvieran las mayores de gente, casi nueve meses encerrados. Claro. Podrían entregar con nosotras, porque en mi caso, estaban destruidos. Estaban destruidos, destruidos. O sea, súper insalubles. Mal, mal. Tentas cuenta lo insalubre que es el encierro, el sedentrismo. Exacto. Lo peor que le puse a una persona. Sí, sí. Yo flasheo como que también es lo que quieren, viste. Que estemos ahí, consumiendo. Es que nos quieren mantener débiles. Sí, 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 loco. Sí, para mí tiene que ver. Cuanto más débil sea la manada, más fácil son de controlar. Cuando la manada es fuerte y se te revela, no te podés controlar. Olvidate. Tal cual, tal cual. Hay que mantenerse fuerte, chicos. Hay que mantenerse fuerte. El cuerpo se acostumbra a lo que le das. Si vos no le das nada, el cuerpo se te va a tirar para abajo. Y enseguida, ¿eh? Es así de joder puta. Es muy fácil. Sí, sí. Y es fácil también en la de entrar a comer solo hidrato, porque es como una droga también. Es necesario el hidrato, claramente. Hay muchos debates sobre eso. Es bueno el hidrato de buena calidad, ¿no? Claro. La harina integral, aceite de oliva. Bueno, el aceite de pescado es muy bueno también, pero a veces uno entra en esa, la de las galletitas, sanguchito, papas fritas, pum, pum. Y después eso te pide. Es una locura. ¿Cómo te pide el cuerpo? ¿Necesitas eso? Es como que lo necesitas. No ves la hora de morder ese sándwich, esa hamburguesa y que el cuerpo y el cerebro estén satisfechos de eso. Pero mal que viene, en abuso, bueno, claramente todo en abuso hace mal, pero es jodido ese tema también. Sí, la niña pasada. Es, pero no es algo de otro mundo. Tratar de vivir el plato con una cuarta parte de hidrato, la mitad del plato de ensalada de muchos colores y alguna proteína, lo que comas, ya sea carne, pescado, alguna milanga de soja. No es tan complejo. Una vez que lo pones en práctica, después ya te organizás, frizás todo y si lo acompañas con un entrenamiento, ya está. No es más que eso. No es más que eso. El cuerpo se acostumbra. Nos acostumbramos a todo lo que nos damos. Todo lo que le damos al cuerpo se acostumbra. Es increíble. Es así. Parece una boluda lo que estoy diciendo. Pero si lo acostumbras a entrenar, tu cuerpo te va a pedir entrenar. Si lo acostumbras a comer bien, te acostumbras a comer bien. Si tomás birra todos los días, tu cuerpo te va a pedir birra todos los días. Es así. No hay otra. Definitivamente. Sí, sí. El tema de la alimentación saludable es un camino de vida. Y te das cuenta cuando comes siempre saludable. Igual te das un gusto un día. En tu semana saliste con el pibe. Yo me hice una hamburguesa ultra grasosa con la papa frita. Con dos birras. Y el otro día estás vomitando. O sea, tengo años todo el día. Destruido. Y en el momento la pasas de bomba. Luego te vas a tirar, te vas a faltar el cuerpo. Y ahí te das cuenta que no es saludable para nada. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Así es. Así que, bueno. ¿Se spoolea o no se spoolea? Empezamos a picantear. ¿Picanteamos ya? ¿De temprano? ¿Picanteamos todo o no picanteamos? Empezamos con los spoilers, Alert. ¿Qué dice la gente? ¿Saben qué? Me aparece el chat acá. Pero me aparece como congelado. Ahora. Me aparece en la imagen que estoy viendo. Pero lo veo muy chiquitito. Así que lo voy a agrandar. Dos segunditos. Que soluciono esto. Así los puedo leer. Y las puedo leer. Vamos a ponerle ahí. Tuki. A ver ahí cómo se ve. Pumba. Vamos a ver si me lo toma ahí. Pumba. Perfecto. Antes del spoiler. Antes del spoiler. A ver si ahí se soluciona lo del chat. Bueno, ahí tiene un poco de delay el Twitch. Pero bueno, vamos a ver si funca. Escriban nomás a ver si los puedo leer. Vamos a hacer una prueba. Tuki. Contame un poco, Emma, para la gente que no te conoce. Cómo empezaste con Calistenia. En qué momento. Cómo fue. Cómo surgió. Cómo hoy en día estás acá y tenés la experiencia que tenés. Tanto en Calistenia como, bueno, vos claramente tenés mucha experiencia en lo que es estáticos. Y bueno, y Street Listing por supuesto, ¿no? Contame, contales un poquitito a la gente. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cómo fue? Vamos a hacer un pequeño resumen. Un resumen, claro, sí. Un resumido de cero. La primera vez que empecé a entrenar mi cuerpo de cero fue más o menos a los 17 años. Apá. Lo primero que hice, antes nada. Cero. Fútbol ahí, a veces en el colegio. Las cosas de educación física, como todos sabemos que es malísima en Argentina. Qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena. Tengo vuelta la gancha, darnos la prensa y par. Qué pena, ¿no? Qué lástima. Porque ahí es la mejor etapa. Pero bueno, no te interrumpo, sigue. Lamentablemente eso ya es un tema y después lo podemos... Lo podés, sí. Sí, no, no, porque una bronca. Pero bueno. Bueno, arranqué a los 17 por un fin estético, principalmente. Yo tengo un cuerpo de anatomía ectomorfa, que es el cuerpo estético que tiende a ser muy flaco. ¿Verdad? Comés, comés, igual sos flaco. Entonces, nada. Más o menos, medía casi un 80, que es lo que mido ahora, y pesaba 55 kilos. Era piel y hueso, básicamente. Una larvita. Dije, ya está, estoy cansado de ser flaco. Dije, vamos a entrenar. Hideo de Arnold Schwarzenegger, motivación a full. Arranqué gimnasio por primera vez en la vida. De cero. Cero fuerza, cero todo. Digo, me acuerdo que cuando hacía bíceps con barra, estaba acá y... Viste la típica, uno siempre tributaba más fuerte que el otro, siempre, naturalmente. Sí. Al principio, obvio que ya después con el tiempo, es muy poca la diferencia, pero hay una diferencia. Recuerdo que estaba haciendo bíceps, mirás, subía un brazo y después, dos horas después, llegaba el otro. Uy, Dios. Complicadísimo, complicadísimo. Lo mismo me daba vergüenza, tipo. Me veía el espejo y me abajo yo mismo. Nada, arranqué de cero, sumando fuerza de a poco, de a poco, de a poco. Fue más o menos un año que le pude dar de continuo, sin parar. La verdad que me pude, me cedé, me motivé bastante. Hubo muy buena onda con el dueño del gimnasio, el que al su vez es el profesor. Entonces, fue un año de apura en el que se notaron los cambios, más o menos su eficacia de quilo. Es una mayoría de masa muscular, obvio, un poco de grasa siempre viene. Pero ese fue mi comienzo. Un año de puro gimnasio de hipertropia. La verdad que me gustaba, me gustó y me gustó. Realmente siempre me gustó el ambiente del gimnasio, me gusta el fin estético y demás. Entonces, fue un año de corrido y después ya empezó la típica de ir, venir, ir, venir. Como que uno empieza a llegar al objetivo, que era mejorar mi cuerpo, y ya después uno va, viene, va, viene. Por tema de tiempo, principalmente por temas económicos. Yo también tenía casi 18 años, no laburaba todavía, no había empezado a laburar. Entonces, no había plata para ir al gimnasio en un momento. Claro. Hasta que iba, venía, conseguí laburo, pude volver al gimnasio y así ir de vuelta. Más o menos seis meses, hasta que ya una vez no hubo más guita para ir al gimnasio. Bueno, y lo primero que se me ocurrió, yo vivía en Villa Crespo, cerca del Parque Centenario. La mayoría lo debe conocer. Nada, vi las barras, vi las paralelas, vi el piso y dije, bueno, vamos a entrenar. Con un fin estético, como siempre, de musculación. Lo mismo que hacía en el gimnasio, lo puedo trasladar acá al parque. Claro. Dominada, fondos y flexiones. Punto. Eso fue la primera vez que toqué una barra, digamos, que fui al parque. Más o menos. Tengo 19 años, hace ya, van a ser casi 5 años. O sea, ya dentro, van a ser 5 años de la primera vez que toqué una barra, digamos. Tremé. Bueno, arranqué de cero, como todos, como la mayoría. No como todos, pero como la mayoría. En esa época no existía calistenia. Era ir al parque, a la barra, a entrenar. No tenía nombre realmente. Claro, claro. Arranqué ahí, con dominadas, hacía 6 horribles. Hacía 6, que ya es un montón para arrancar. Sí, un montón. Y un par de fondos también. 6 horribles. Flexiones. Muy, muy, muy básicos. Muy de cero. Muy poca fuerza. Fueron más o menos unos 6 meses ahí quedándole a los básicos a full. Mucho básico. Me encontré con unos amigos de la secundaria. No nos veíamos ese tiempo. Yo entrenaba a una punta y ellos en la otra punta del parque. Veo por Instagram viendo que ellos entrenaban ahí. Che, ellos también entrenaban ahí. Juntémonos, nos juntamos, empezamos a entrenar. Dándole, dándole duro. Éramos 2, 3. Un punto en que éramos 12 personas, más o menos, entrenando ahí. Se picó. Manija de todos los niveles. Hay unos chicos que ya eran más avanzados. Claro. Bien. Y nada. Fueron 6 meses de puro básico. Sin peso, sin nada. Hasta que ya me acuerdo que realmente era, iba mucha repe. Como era mi fin estético, iba, era, o sea, 3 series de 10 siempre. Claro. O 10 dominadas, 3 series de 10. 10 abiertas, 10 cerradas, 10 así. Mucha repe, mucha repe a full. Y todo el lanzo. Básico. Modo básico, modo de intertropia. Tal cual. Llegó un punto a que nada, ya tiraba casi unas 15 dominadas fáciles. Y empezamos ahí de la nada. No sé por qué nos pintó, ni cómo, ni por qué. Empezar a llevar discos al parque y empezar a tirar con peso. Mirá. Sí, era nada. Pintó unos loquitos que llevaban y empezamos todos. Yo llevo 10, vos llevas 5. Pum, pa. Qué lindo, qué lindo. Y dándole repetición así, sin saber del streetlifting. No existía. Era nada. Era ir y entrenar fuerza. Estábamos cansados de hacer 15 repeticiones. Entonces, digamos, hacer 5 y que nos cueste. Claro. Trabajo de fuerza, ¿bien? No sé nada. Eso. Empezamos a trabajar un poco el streetlifting ahí de a poco. Sin saber que hacíamos streetlifting, básicamente. Solo como un trabajo de fuerza. A mí siempre lo que me apasiona hoy me apasiona es la fuerza, ¿bien? Trabajo de fuerza. Pocas repeticiones. Máximo esfuerzo. Claro. Eso fue todo más o menos mi primer año. Como las barras eran muy gruesas, olvidate que hiciera un skin de cut, un back lever, nada de eso. Miedo a full. Tal cual. De tener el vértigo. De estar ahí, intentar hacer un skin de cut, se empezaron a soltar las manos a una barra. Recién al primer año, más o menos, que venía entrenando, hice mi primer skin de cut, de una barra que era un poco más fina, que me cargué el miedo. Y así, poco a poco, fui empezando a darle las progresiones. Más que nada, fue en el 2017 que empecé a entrenar a conciencia, realmente. Como que a nivel profesional y a entrenar de verdad. Fue en el 2017, en agosto más o menos, que empecé a entrenar en un gimnasio. Que tenía barras, que tenía peso, que tenía todo bien equipado para poder entrenar. Y ahí sí empecé mucho el trabajo de street lifting. Y cada tanto siempre hacía estático, principalmente el trabajo de front lever, que era lo que más siempre me gustó. Que no me llamaba la atención. Y ahí fue el 2017, ahí en adelante, a mudar a full. Estuve capacitando mucho. Cosa básica, como personal trainer, educación. Y ya después, más adelante, como sabía que esto era lo que me gustaba, era lo que me apasionaba. Hice la capacitación de entrenador especialista en calistenia y así, con la Federación Española. Que ya me habilitaba el título para poder empezar a dar clases bien, digamos. No dar clases por dar, por experiencia, sino por conocimiento. Claro. Fue buena la experiencia, obviamente. Y ahí arrancó todo el camino. Arranqué en los parques, arranqué en los gimnasios en su momento. Hasta que hace ya dos años que pude tener mi espacio propio. Poner mis propias clases personalizadas en mi casa. Adaptar todo con barras. Con un set de entrenamiento muy bueno para ahí poder arrancar. Y en mi independencia, también poder dedicarme 100% a lo mío y manejar yo mis horarios y en tela y demás. Y eso ya fue hace dos años que estaba en Villa Crespo. Y ahora ya hace un par de meses que estoy en Recoleta. Mantengo el mismo sistema de entrenamiento, un poco más personalizado todavía. Así que eso, eso fue un pequeño resumen, digamos. Hermoso, Ema. Hermoso. ¿Qué tan personalizado es lo que estás trabajando? ¿Con cuántas personas? Yo ahora, como el espacio antes, donde estaba antes, tenía un espacio también. Espacio adentro y espacio afuera. Y hasta cuatro o cinco personas, digamos, fácil. Claro. Ahora, más que nada, como el espacio es solo el espacio adentro, estoy trabajando con dos personas por clase. Dos personas. Bueno, bien. Súper, súper, súper personalizado, gente. A tener en cuenta. Recoleta. Súper clases personalizadas de calistenia. Así que entrenen con Ema. Ya saben que fue mi primer profesor. Que me metió en toda esta locura. Así que te agradezco nuevamente por, ves, número mil. Si, no, no, increíble, ¿no? No, no puede ser. Épico. Épico todo. Así que. Cómo creció todo. Sí, no, tremendo, tremendo. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder todo esto, no? Pero bueno, acá estamos, acá estamos. A disfrutar. A seguir en el presente. Disfrutar del presente. Es lo que queda. La cosa está creciendo. No nos podemos quejar. Así que a seguir dándole. Vamos a leer un poco acá lo que comentó la gente. Justamente, mirá. Habíamos dicho de hacer un punto aparte respecto a lo que es educación física en los colegios. Acá Agus dice, ATR, educación física, me la hicieron llevar dos años seguidos porque no iba a los días de handball y volei. Y solo caía cuando había fútbol. Y Pepe dice, mis profesores de gimnasia me dejaron entrenar porque no me gustaba el fútbol. Soy un hombre con suerte. Claro. Es que, qué jodido, ¿no? Cómo, a ver, cómo no se le da bola a lo que es educación física en el colegio. Yo me acuerdo, por lo menos a mí, que en el colegio también nos tiraban la pelota y a veces ni siquiera nos dejaban jugar al fútbol. A mí mucho al fútbol. Yo no soy muy futbolero. No me gustaba mucho. Pero no te enseñaron nada. El profesor generalmente, va, lo que yo tuve de educación física nunca lo vi correr al chabón. Siempre con la buzarda ahí como, vamos, vamos. Con el siluato, bueno, ahora, ya, 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 ya. Cero ganas de laburar. Cero ganas de hacerte crecer en educación física en una etapa, en una edad donde tenés todo para... para crecer. Pero bueno, en este país se le da bola solamente al fútbol, lamentablemente. Por eso todavía no hay una federación de calisteña que está en proceso porque te piden un millón de cosas. Ahora, si vas con un equipo de fútbol, te dicen, sí, bienvenido, pase. Vas con un proyecto de calisteña y te dicen, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y quién es? No, flaco, bueno, traeme estos papeles. Bueno, traeme, traeme. Calculamos, esperamos todos que en algún momento haya una federación argentina de calisteña street workout. Hay gente que está trabajando en eso. La gente de calisteña argentina, justamente. Pero, bueno, por el momento no hay. No sabemos cuánto tiempo va a pasar sin que haya porque, lamentablemente, en este país no se le da mucha bola a la calisteña. Lo positivo de todo esto es que la comunidad está creciendo, que nosotros estamos haciendo lo posible también para que siga creciendo, para que estemos todos unidos y que la gente de más arriba vea que hay movimiento, que hay gente y que estaría bueno también que inviertan en algunos parques más con barras, que les den más bola porque, al fin y al cabo, es algo sano, es algo bueno, es algo que la gente va a la plaza. La verdad que a veces no entiendo cómo no hay barras en todos los parques, ¿no? Debe ser porque, obviamente, nosotros sentimos pasión por esto y nos encanta. Pero cómo alguien de arriba, algún inversor o alguien del gobierno, no se da cuenta de esto, ¿no? Cómo nadie le lleva la data de che, mira, la gente aprende de humildad, aprende de respeto, se vuelven más fuertes acá. Como vos decís, yo creo que ya en cierto punto nos quieren débiles, nos quieren encerrados en casa con miedo, ¿viste? Como que, no sé, no sé, deliro un poco, ¿no? Pero cómo no pasa eso en este país. Ahora, en España, tenés parques vacíos con las mejores barras y todo, o sea, sobran, sobran. Pero acá no, ¿viste? Es como que no, 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 como si no quisiéramos evolucionar, ¿no? Como si no quisiéramos crecer, como que es una pena, es una pena porque es un hermoso país. A mí me encanta la Argentina, pero, pero, ¿viste? Es jodido. Bueno, ella, no me quiero ir por las ramas porque entramos en otros temas políticos, todo eso, y eso sí es otro tema. Pero a nivel general educativo es lamentable y es triste porque, o sea, estamos, la materia en sí se llama educación física. O sea, educación sobre el físico, sobre el cuerpo de cada uno, sobre la anatomía y el movimiento, entonces. Si vos vas a trabajar en educación física, tenés que trabajar el cuerpo. No es educación, no es educación deportiva, no lo mandas a trabajar deportes al chivo. Lo mandas a trabajar su cuerpo y la idea del objetivo de la materia de educación física definitiva es que tenga su desarrollo y capacidades de todo tipo para su cuerpo, para poder tener herramientas a futuro y poder dedicarse a lo que sea. O sea, no es llevarlo a jugar a la pelotita y que solo sepa jugar al fútbol. Y vos me decís, bueno, se fomenta el deporte como país, se le paga a todos los deportistas olímpicos. Menos que menos, acá en este país no se fomenta el deporte, entonces, básicamente, están mandando a todos los pibes a jugar al fútbol para que uno tenga suerte y llegue a jugar, ya en Europa, lo que sea. Entonces, sean inteligentes y denle un material de entrenamiento de verdad a los chicos a la mejor edad. Encima, cuando son chicos que el cuerpo absorbe todo. Eso es lo que más bronca me da. Como se hace en Rusia, el trabajo de ir a hacer la extensión. Tal cual. Mucha bola le da. El trabajo abdominal, de core. Y todo eso, al pibe le das todas las herramientas para después hacer cualquier deporte, cualquier disciplina. Pero no tiene sentido cerrarlo con una sola disciplina. El fútbol lo más, que en realidad es, para sacárselo de encima, porque no tienen ganas de enseñar, lamentablemente. Pero es triste como no le dan herramientas a los chicos y a los jóvenes para que después puedan hacer lo que quieran con su cuerpo. Porque no todos van a ser contadores, abogados, lo que sea. Hay gente que quiere dedicarse al deporte. Tal cual. Y a trabajar con su cuerpo a nivel físico y no le dan las herramientas. Es triste. Realmente sí, porque siguen pasando los años y sigue siendo lo mismo. Nadie le da bola. Los profesores de educación física, la mayoría, por lo menos por lo que escuché, y por lo que vi, y por lo que me tocó vivir, no le dan bola. No le dan bola. Es una pena, es una pena. Justamente lo que más bronca me da, te decía, es que es justo la edad donde uno absorbe todo. Claramente. Es un tema, es un tema. Pero bueno, nada, es lo que hay. No lo vamos cambiando. Claro, no, da igual. No lo vamos a cambiar acá en esta charla, así que... ¿Qué va a ser? Bien. Acá veo que se me trabó un poquitito el chat de nuevo. Vamos a leer, a ver qué dicen por aquí. Se salió el chatbox. Chequealo después. Ahí está el moderador. Voy a chequear el chatbox, a ver qué pasó. Bien, vamos a leer un poquito. Acá escribí un montón de gente que no me llegó el celular. Agu dice... Ahí ya te metes en una cuestión política. No tiene rédito a hacer esto. A duras penas ponen canchas de fútbol en algún que otro lado. Y es el deporte más popular. Imaginate otros deportes. Muerte. Creo que tenés dos aros de baque en todo cava. Es verdad. Es verdad. Pero acá, a nivel educativo, somos una verga en general. Olvídate lo que es deporte, arte, etcétera, no convencional. Mirá en USA los programas de deporte que tienen. Los vagos salen al equipo olímpico resarpado. Claramente, sí. Después representan a su país en las olimpíadas, en un montón de disciplinas que hay. De hecho, a veces yo cuando miro las olimpíadas veo que hacen cosas que digo... ¿Qué es esto? Hay cosas que... Hay uno, ¿viste? Pará que arreglo del chat y te cuento. Viste que van como con una escobita, como pasándose al piso y hay un cosito que... ¿Qué es eso? O sea, aposta. O sea, de ignorante, pregunto. Quizás todos saben lo que es. Pero yo no tengo puta idea de qué es eso. Tiene un montón de disciplina a nivel... ¿Cómo se llama eso? Claro, ¿qué es? Tremendo, ¿viste? Y como debe ser jodido encima de eso. Sí, sí, no. Tiene su técnica, todo. Tal cual. Ahí está. A ver si ahí se arregló el chat. Bueno. Y bueno, ese es el tema. Sí, Agus. Tenés razón lo que decís. Coincidimos totalmente. Esperemos que a futuro cambie. Que podamos evolucionar en ese tema algún día. La verdad que... Esperemos que con todo este movimiento que está empezando a surgir... Pase esto y... Bueno, nada. Un sueño hecho realidad sería. Imaginate que en el colegio te den calisteña. Una fantasía tremenda. Sí, es algo necesario. Pero bueno. Ojalá, ojalá se dé para las generaciones futuras. Sí, sí, para los chicos de ahora, ¿viste? Encima... Es como que de repente se volvió... Se volvió como... Muy popular. Se puso, quizás por así decirlo, bastante de moda... Entrenar en Argentina, ¿no? Más allá de lo que hablamos del colegio. Haciendo un punto aparte. Yo creo que la gente hoy en día es más consciente de que debe entrenar y de que debe mantener una vida sana para sentirse bien y no enfermarse. Creo que hay más conciencia que en la época de nuestros viejos, ponele. Quizás en la época de nuestros viejos no era laburar, laburar, laburar para cumplir los 30 años y tener una jubilación. Y romperse el lomo laburando y bueno. Y muchos lamentablemente así están. Porque quizás no ponían como prioridad el entrenamiento y el comer bien. Porque quizás claramente no había tanto conocimiento antes, ¿no? Sí, claro. Hoy en día creo que hay más información, hay más conocimiento. Cualquier médico te recomienda que hagas lo que sea mientras te muevas como hablábamos antes. Que tratas de comer bien. Porque si no, chicos, después que el colesterol de acá, que dolores de acá, que artrosis de allá, que escoliosis. O sea, te agarra todo. Claramente te vas deteriorando, te vas deteriorando y después ya es tarde, ¿no? Llega un momento que ya es tarde, ¿viste? Muchos viejos, grandes, por así decirlo, tienen la voluntad de arrancar. Por lo menos arrancan y la verdad que los felicito. Por más que sea tarde, bueno, hacen algo. Pero, digamos, como que llega un momento que es tarde. Llega un momento, yo creo, yo opino, que para lo que es actividad física, llega un momento que es tarde. No quiere decir que uno pueda mejorar su calidad de vida a cierta edad, moviéndose. Que está perfecto. Felicito a la gente mayor, mayor, digamos, que activan. Porque se dan cuenta que quizás en ese momento que es algo bueno. Mis felicitaciones. Pero todo tiene su tiempo, ¿no? Vamos creciendo. Los años pasan. Y quizás si no lo agarrás un poco antes o no te rescatás antes. Después, bueno, ya arrancás con un montón de problemas y no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. No es lo mismo. No va a ser lo mismo, no es lo mismo. Sí, totalmente. El cuerpo uno lo va formando año tras año. Y obviamente que los primeros años, las primeras décadas, son las más importantes. Es como ir a armar y construir una torre. Y los primeros pisos y la base la hiciste así con parro y arcilla. Y la última parte de arriba de todo le hiciste modo Dubai ultra épico. Muy buen ejemplo. Cuando tiras arreglarlo de abajo, ya es tarde. Ya quedó así y ahora no puedes arreglar. Vos no terminas de tirar todo abajo. Exactamente. Y ya no se puede. Porque ya está construido. Ya está. Si lo tirás abajo, no podés. Muy bueno. Muy buen ejemplo. Claramente. Perfecto el ejemplo. Me encantó. Muy bien, señor Emanuel de la Fuente. Se acercan las 10 de la noche. Quedan 5 minutos. Acá Martini ya nos dijo como 3 veces. Dale, loco. Tiren un dato. Dale, loco. Me estoy fumando el streaming. Las pelotudeces que están hablando hace una hora y no me tiran un dato. Eh, loco. Así que creo que es el momento de tirar algún datito ahí. ¿Cómo es esto? A ver. Somos oídos. Somos oídos. Escuché algo por ahí que está armando el equipo de Streamlisting Argentina. ¿Puede ser? Vamos. Estamos empezando a cranear. Esto surgió hoy, gente. Así que está más fresca la noticia imposible. Imposible. Vos te. Bueno, la verdad que estamos, primero que nada, muy agradecidos a toda la gente que vino este fin de semana. Fue una locura. El evento que hubo este fin de semana fue una locura. Un boom del Streamlisting. Y la verdad que estoy feliz de mi parte porque, nada, sé que este realmente fue el evento más grande del año. Sí. Y creo que va a ser el evento más grande del año hasta ahora, hasta que hagamos otro y va a ser más grande todavía. Pero por el momento este es el evento más grande en Ibercalistenia y precisamente el Streamlisting del año. Fue una locura y estoy feliz porque, nada, de haber sido parte también de la organización. Así como el año pasado también el evento más grande del año, por los pocos que se hizo, también fue el Streamlisting. Entonces, muy contento con la comunidad del Streamlisting, cómo está creciendo y cómo gente conocida, digamos, en las redes y demás, viene y aparece un día en el evento y están ultra fuertes. La verdad que todos, todos muy fuertes, o sea, no hubo gente así, o sea, débil, flojito, no, no, gente muy fuerte, o sea, nada, los pescadores muy fuertes, o sea, tremendo el nivel. Y entonces, en base a eso, la idea es que dentro de poco queremos lanzar así de conjunto, obviamente, con Epe Drago, armar un curso, una capacitación sobre la planificación de fuerza en el Streamlisting, ¿bien? Exactamente, gente, así como menciona Emanuel de la Fuente, si nos ocurrió hacer un workshop, lo vamos a armar bien para que sea lo más profesional posible. La idea surgió hoy, de hecho yo me voy a inscribir también al workshop, porque ellos, bueno, claramente, al ser la Asociación Argentina de Streamlisting, tienen mucho conocimiento sobre la disciplina, y como es algo tan nuevo acá en Argentina, quizás todos entrenamos a Streamlisting, pero quizás no entrenamos con una planificación que nos pueda dar más resultados en menos tiempo, porque no tenemos el conocimiento, entonces ahí van a estar ellos, ahí va a estar el presidente Nahuel, de la Asociación de Streamlisting, que aparte de ser el presidente, es profesor de educación física, tiene un montón de títulos, un montón de conocimientos, Emanuel lo mismo, muchísima experiencia, especialista en calisteña con certificación de la Federación Española, gente grosa, gente grosa que tiene conocimiento y por eso yo voy a poner el lugar, ellos van a poner el conocimiento y vamos a hacer el mejor workshop de Streamlifting en Argentina que puedan conocer. Va a ser el primero, esto está muy verde todavía, todos somos conscientes de que esto recién arranca en el país. Vos vas a cualquiera y le decís sí a Streamlisting, no tiene ni idea de lo que es, pero la idea es que cuando vayamos y le digamos a alguien a Streamlisting, que ya tenga idea de lo que es y que sepan dónde están los mejores y los más experimentados. Así que esto va a ser para ustedes, va a ser un grupo reducido, así que bueno, yo diría que la dejamos ahí, porque si no hay más cositas. El trailer está. Claro, el trailer ya está más que suficiente, así que Martini ya podés ir a cenar tranquilo, que era lo que querías escuchar. Así que junto al equipo de Streamlifting vamos a lanzar un workshop. La próxima semana o la otra ya va a estar toda la información para que puedan venir, grupo reducido, acuérdense, van a ser cupos limitados, no demoren en inscribirse, después, acá sí que no, o sea, son cupos limitados de verdad, porque queremos que la gente realmente se sienta cómoda, que se lleve el conocimiento y la técnica a la hora de ejecutar los ejercicios, porque va a ser práctico y teórico, chicos, el curso, y además se van a llevar un cuaderno con material, pero que vale oro, vale oro. Ahí me estuvo mostrando un poquito Nahuel lo que va a tener, que ya lo empezó a armar, de hecho, vale oro, ese cuaderno vale oro, de verdad, de verdad lo digo, y lo van a poder ver, lo van a poder ver ustedes mismos, se van a llevar alto conocimiento, no como en cursos que son re comerciales, que tengo alumnos que han hecho cursos de calisteña, que no les enseñan nada, se los cobran re caro y no aprenden ni a hacer una rutina, ni tampoco, no, no aprenden nada, es todo comercial, esto es re personalizado, loco, esto va a ser re personalizado y se van a llevar data de verdad, acá se van a llevar información de verdad, y no solo teórica, sino también práctica, porque acá tenemos todos los materiales, los mejores discos olímpicos, las mejores barras, todo, todo, teórico práctico, se llevan un choclo de información, un montón de rutinas, planificaciones para arrancar, para nivel intermedio, principiante, avanzado, sobre rutinas de cómo subir el RM, de cómo armar una rutina para alguien que recién arranca, todas las dudas que tienen, las van a poder experimentar en este workshop que vamos a armar junto a la Asociación Argentina de Stresslifting, así que no se lo pueden perder, yo tampoco me lo voy a perder, porque yo mucho conocimiento no tengo de stresslifting, así que me encanta, me encanta, yo voy a estar ahí presente también con todos ustedes, escuchando toda la data que tienen para darnos el equipo de stresslifting, loco, la verdad que tengo ganas de que sea allá, así que, bueno, sí, 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 manija mal, encima salimos todos recalentitos del evento, viste, como que se viene con todo el stresslifting, va a estar bueno, va a estar bueno, cuanto antes es mejor para allá, porque van a tener todo el material que adquiere, hace junio, junio lo cocinamos, ese evento va a ser junio, y va a estar bueno, porque van a tener ahí unos tres meses, un mesociclo para poder mutar su RM y después ir al Nacional, van a tener mucha información para estar, poder mejorar su RM para el Nacional y se va a venir más o menos para la época de primavera, primavera-verano, entonces, va a estar bueno, le va a venir quien a más de uso, le va a notar ahí quién vino al curso, quién vino a workshop y quién no, va a estar bueno, va a estar bueno, no se lo pueden perder. Va a estar mortal, chicos, y como si fuera poco, como si fuera poco, la gente que es de otro lugar, por ejemplo, Pepe acá, que nos hace el aguante, en todos los streaming, y que vive en Santa Fe, por ejemplo, o acá, que nos mandaron un saludo de Chaco, o la gente corriente, o seas de donde seas, vas a poder estar presente también porque lo vamos a transmitir por Zoom, seguramente, o por el canal de Twitch, el workshop, ¿sí? A un menor costo, claramente, porque no van a estar no van a poder hacer la parte práctica aquí con los materiales, por eso, los que lo vean por Zoom o por Twitch, cuando decidamos por dónde lo vamos a transmitir, van a escribir, y va a ser mucho menor el costo, claramente, porque, como digo, repito, no van a tener los materiales para practicar acá, pero eso no quita que se van a poder llevar toda la información teórica y ver cómo los que pueden venir presencialmente ejecutan la técnica, más toda la información que va a estar dando el presidente y Emanuel de la Asociación de Streetlifting, claramente. Así que nadie se va a quedar afuera, nadie se queda afuera del workshop, no tenés que vivir acá cerca de Epedragon ni nada, estés donde estés, lo vas a poder hacer igual. Así que, pequeño detallón ese. Importantísimo eso, claro, más bien la época que vivimos, está complicado, pero van a estar buenas leyes a que todos puedan tener acceso a todo el conocimiento que vamos a estar dando a través de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, porque está bueno, a mí, en mi opinión, me gusta capacitarme con gente que sepa del tema y que uno se va a capacitar, porque, por ejemplo, eso, lo que decías vos, que hay muchos cursos, hay gente dando cursos de calistenia. Hay muchos chantas dando vueltas, chicos, tengan cuidado. Que el que está dando el curso no hace calistenia, vos decís, sí, está bien, me podés dar la teoría, pero no es lo mismo dar la teoría con una base práctica de experiencia de año en cada uno. Exactamente, sí, sí. Eso es lo que le vamos a estar quitando. La teoría, que todo lo podemos buscar en Wikipedia o en YouTube, pero sumado a los años de experiencia, tanto de Nahue, a nivel trabajo de fuerza y como profesor de educación física, y yo con mis años de experiencia en calistenia y en tripli, digamos. Exactamente, chicos, se viene con todo este workshop. Acá, Martín, y justo te perdiste la parte más importante, la que estabas esperando, ¿viste? Eso porque te fuiste. Workshop de Streetlifting junto al equipo nacional de Streetlifting. Y si vivís lejos, lo vas a poder ver o por Zoom o por Twitch. Todavía no definimos. La semana que viene tenemos una reunión donde vamos a armar todo. Se van a llevar un libro con el conocimiento. Aquellos que lo vean por internet, se lo vamos a enviar por mail. El PDF con todos los tipos de rutina que van a poder hacer según el nivel de cada atleta. Así que, chicos, va a estar mortal. Justamente hablamos de que, no voy a dar nombres, pero bueno, yo tengo alumnos que han hecho cursos en algunos lugares de calistenia que se mandaron ahora, ¿viste? Porque calistenia está creciendo cada vez más. Entonces todos quieren curar. Calistenia está de moda. Metamos un curso de calistenia y lo da fulanito de menganito de cualquier cosa que nadie lo conoce, que no es conocido en el ambiente calistenia. Y te da un curso de calistenia y bueno, claramente mi alumno quedó muy insatisfecho. Se lo cobraron un montón encima solo porque el lugar tiene nombre. No voy a dar el nombre del lugar porque no soy así, pero ojo, porque hay lugares que tienen un montón de seguidores en Instagram, te lanzan un curso de calistenia o de lo que sea, pero quizás no tienen la gente, quizás no tienen el conocimiento. Ojo, no digo que quizás tengan conocimiento en función, en musculación, calistenia es muy nuevo, mucha gente no tiene mucho conocimiento de calistenia. Y vos no podés ser profesor de calistenia en un día. Justamente como decía Emma, los años de experiencia, los años de equivocarte, los años de vos mismo experimentar, de sacar una postura, de saber el tiempo que lleva, de cómo son las progresiones, todo eso es la parte práctica. Con la teoría no hacemos nada. O sea, hacemos porque entendemos, pero después eso hay que ejecutarlo, chicos. Hay que practicarlo, y más en un deporte como esto. O sea, hay que probar, hay que equivocarse, hay que experimentar. Así que, imperdible este workshop. Va a ser 100% informativo, teórico, práctico. Se van a llevar un libro. Los que no están, los que no pueden venir, por Zoom o por Twitch, se llevan el PDF. A un precio accesible va a ser. Eso lo vamos a discutir la semana que viene con el equipo de Street Visting. Y hablando de comida básica, me acaba de llegar la comida. Vamos. ¡Oh, bomba! Ahí está. Bien. ¿Ves? Ahí está, tranqui. Un fideíto, alguna verdurita, tranqui, sopita. Es que se viene el frío un poquito. Ahí está. No hay que complicarse, no hay que complicarse. Las cosas buenas están en lo más simple a veces. Totalmente. Me puse filosófico. Así que... Así que eso, gente. Alto workshop se viene. Se viene, se viene dentro de poco. Atento a las redes, como siempre. Tanto de Pedrago, como del equipo argentino de Street Visting. Ahí. Así que, chicos, esperemos que les guste la noticia que les dimos. Esperemos que puedan participar del workshop, porque va a ser posta, posta. Posta, posta va a ser. Y va a ser grupo reducido. Porque queremos que realmente la gente se lleve el conocimiento. No nos importa meter mil personas en un curso para facturar como hacen las empresas. A nosotros nos importa realmente que la gente se lleve el conocimiento. Por eso el grupo va a ser reducido. Para que podamos estar con cada uno de ustedes explicándoles detalladamente cómo funciona cada planificación, cada ejercicio, cada rutina, para cada nivel. Todo, todo, todo. Así que eso. Agéndenlo. Dentro de poco lanzamos el player. Así que van a tener tiempo, obviamente, para inscribirse, todo. Así que, hermosa noticia. Va a estar, va a estar bueno, va a estar lindo. Va a ser lo que, estar súper atento para inscribirse rápido, porque realmente va a valer la pena. Va a volar. Eso no quepa duda. Va a volar. Va a volar. Compartido y que es importante, porque es algo que no es conocido hoy en día a nivel capacitación. O sea, vos ves gente en Instagram haciendo teletipo, pero no sabés cómo entrenan, no sabés todo su pasado, no sabés nada. Solo es va y bueno, vamos a ver su rutina. Claro. Es como todos arrancamos. Claro, clarame, probando y error, probando y error. Pero. Era confiar la rutina que veía ahí en YouTube. Claro. Pero eso también conlleva también a mis decisiones, a distintas cosas. Exacto. Todos los cuerpos son distintos, entonces hay muchos caminos para llegar a la misma capacitación. Exacto. Entonces es cuestión de saber cuál es el camino correcto. Exactamente, exactamente. Particularmente, y lo digo sin agrandarme. Yo estoy ya en un punto en el que me cae algún alumno principiante, quizás cuando alguna va a hacer el gimnasio. Y es como que yo ya detecto qué rutina le tengo que hacer a esa persona y termina dando resultado. Es increíble. Es increíble estar en ese punto. Hablando de calisteña, ¿no? No estoy hablando de streetlifting. Justamente yo quiero participar también del workshop de streetlifting para llegar al mismo nivel. Es decir, esta persona vino con tanto RM. Bueno, para que suba, según cómo lo veo, es esta rutina la que le tengo que dar. No así todo random. Eh, agarrá, mandale 10 kilos, tirá, no sé qué. No, 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 no. No, no, claramente todos podemos entrenar streetlifting. Puedo agarrar a mi vieja y decirle, dale, ma, ponete unos kilos ahí y entrená streetlifting. Pero hay que saber, hay que saber con quién estamos trabajando, en qué nivel está la persona que viene a entrenar. Y mismo para nosotros, no solo para los profesores, eh. Mismo para uno mismo. Saber en qué punto estamos y saber cómo avanzamos en la menor cantidad de tiempo, claramente. Sin perder mucho tiempo con tutorial de YouTube, con la rutina que me dice aquel, con la rutina que vi del ruso de allá, con la rutina del italiano de fulano de mengano de allá. No, 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 no. Un curso hecho para nosotros y si sos profe, para que vos puedas transmitirle eso a tus alumnos de forma correcta, de forma progresiva y todo bien ejecutado, bien prolijo, una buena planificación. Al fin y al cabo, lo que determina si avanzamos o no, chicos, es la planificación, claramente. Entonces aquí, en este workshop van a aprender, vamos a aprender, porque yo también voy a aprender a hacer todo esto junto al equipo argentino de streetlifting. Así que, nada, re contento, loco, re contento. Ojalá que... Estamos todos manijas. Sí, 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 sí. Ya la semana que viene... Estamos manijas de la combe y ya nos estamos manijeando para el workshop que se viene. Y pero qué crees, viste lo que fue la combe también. Es una locura. Chicos, hoy termino, minutos más, minutos menos, termino acá el streaming y termino el edit del evento de streetlifting. Tremendo, tremendo. Eso va a ser épico. La verdad que sí. Estoy con una duda. A ver qué me dice la gente. Se me trabó el chat de nuevo, pero ahora voy al OBS y lo leo. A ver, yo agarré y puse el kilo de cada uno. Pa, 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 pa. Le puse una música bien metalera de fondo. Pero mi duda es, si dejarle el volumen a lo vivido, al... Dale, sube esto, lo otro. O simplemente hacer como vi en otros videos de streetlifting de otros países que le quitan el volumen de la gente gritando y todo eso. Y se escucha únicamente el tema de fondo. Te pregunto a vos, Ema, también. ¿Qué harías? Yo, personalmente, para mí, épico. Los gritos de fondo, épico. Queda, queda. Queda, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, ¿no? Tiene que ver la cara de sufrimiento con todo el grito de la monada y del fondo. Tal cual, tal cual. Porque eso es lo lindo también de esta disciplina. Claro. Porque pasa. Eso es lo que no pasa en ninguna otra disciplina que vos vas a trabajar de fuerza. Ves ahí, Alex, estás haciendo fuerza y va, y él solo, levantando el sol. Y acá, entre todos, lo levantamos ahí a él. Está lindo. Es buena, es buena. A ver, acá que escribieron. ¿Podés elegir? Sí, dejale. Yo dejaría el volumen. Los gritos te suben la texto. En alguno puede quedar bien el grito, los gritos... Claro, bueno, esa es otra. Junto al sonido, ambos. Perfecto. De última, justamente, como acá me dijeron, lo que puedo hacer es a unos dejárselo, a otros no, como para que no sea... Sí, ese lo dejo, claro, cuando veo que, claro, después el otro dejo una musiquita, así que me encantó, mitad y mitad. El primer intento va fácil, ese va a sobrar. Claro, claro, si es uno que es así, no, claro. Que la das toda y sigue. Sí, sí, cuando se grita y los aplausos, eso los dejo. Ahora me voy a poner a chequear eso, entonces. Así que, bueno, gente, bueno, gracias por estar ahí del otro lado, como siempre. Ema, algunas palabras antes de finalizar esta hermosa charla que hemos tenido. Algún saludo en especial, algo que quieras comentar antes de despedirnos. Primero que nada, agradecerte a vos por invitarme. La verdad que es un placer estar acá con vos. La verdad que es tremendo todo lo que estás haciendo. Esto está creciendo a full y está bueno, lindo ser parte también, de nuevo, de todo tu crecimiento, no solo como atleta, cuando recién arrancaste, sino ya ahora como organizador de eventos y más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a mí, bueno, me encanta que también estamos creciendo juntos y que seguimos con ideas que motivan a las personas y que nos motivan a nosotros también para seguir difundiendo. El objetivo principal es eso, estar todos juntos y difundir. Así explota esa bomba aún más y, bueno, y más gente se engancha a esta locura que es hermosa. Definitivamente. Así que nada, agradecer a la gente que está ahí siempre viendo, bancándote a vos, bancándonos a todos siempre ahí en el evento, en todo. La verdad que sin la gente no estaríamos acá. No existe, no existiría nada. No estaríamos juntos en la casa tomando mace y hablando solo. Exactamente, exactamente. Ustedes son los protagonistas, chicos. El evento es hermoso. Ustedes son los protagonistas. Por prestarme a ese tiempo, porque no cualquiera tiene una hora en su vida al pedo para estar viendo a dos chabones hablando ahí. ¿Qué te parece? Tal cual, real, real. Es algo muy valorado. Real, posta que sí. Bueno, cualquier duda que tengan, me hablan a mí por privado, le hablan a Lean, de esto que se va a estar viniendo, que ya, cuando una vez que subamos el flagger, ahí sí, ya nos tiroteen. Por ahora está todo, se está cocinando. Sí, estamos organizando todo para que sea, exactamente, estamos empezando a preparar todo para que sea el mejor workshop del país de Street Listing, loco. El primero y el mejor, claramente, como el evento. Exacto. Sí, sí, es algo que siempre es mejor llevarlo con tiempo, tranqui, y no apurarlo. Porque sí, lo podemos hacer la semana que viene, puede salir cualquier cosa. Entonces, mejor lo aguantemos un poco para que salga bien, bien épico y todos se puedan llevar un conocimiento y una experiencia. Exactamente, le mandamos un saludo a nuestra querida heroína del equipo, a Leti Rivero, que está ahí. Gracias, Leti, por estar ahí siempre haciendo el aguante en el canal, acá, escuchándonos. Te queremos mucho. Y, bueno, nos vemos la semana que viene para armar este workshop. Leti, claramente, nos va a dar una super mano también. Ella se encarga siempre de esos detalles que quizás a nosotros... Un toque femenino. Claro, ¿me entendés lo que te quiero decir? Un toque tópico, si no. Claro, claro, claro. Siempre te tira esa de que nosotros... Ah, bueno, sí, es verdad, ¿viste? Que somos más tontos los hombres, ¿viste? Las palabras santas, sí, sí, sí. Exactamente. No, no, porque claramente es bueno. Así que, bueno, Leti, un cariño gigante. Bueno, Emma, vamos dando por finalizado este streaming. Me voy a comer este plato de... De todo. Este guiso, sí, no sé. Estoy viendo a ver qué tiene. Tiene hasta remolacha. Tiene energía, energía pura. Claro, después de lo que... Como le di hoy. Y, bueno, y voy a seguir con el edit, gente. Voy a seguir con el edit. Así... Para mañana creo que ya lo tengo. Mañana en el canal de YouTube de Pedrago ya va a estar el edit. Dura un montón, dura un montón. De última lo dejan de fondo. Se ponen... Se ponen... Claro, porque puse a todos. Eso antes de entrenar, alta motivación. Claro, tal cual. Ahí le puse un tema de metal. Todo el video. Ahí corte bien pesado. Y, bueno, nada. Espero que les guste. El programa se me cerró. Se me trabó mil veces porque ya tiene como un montón de cosas. Se me cierra solo. No, menos mal que fui guardando. No, no. Tardé un montón porque se me cierra. Me tiene un error. Pum, porque ya mover, viste, algo ya es como que... Pasadísimo el video. Claro, no. Ya está... Se prende fuego. Está prendido fuego. Hago lo del volumen y no toco más nada porque posta. Se me... Se deletea solo. Se me apagó la computadora. No te miento. No te miento. Si no, no. Está cargada. Está explotada. Y tiene mucho power el video, hermano. ¿Qué querés? Mucho poder. Mucho power. La computadora dice... Eh, por nada. ¿Qué me diste? Claro, claro. Argentina está ahí. Está ahí. Así que, bueno, Emma, mil gracias por tu tiempo. Bueno, espero que volvamos a estar juntos acá en alguno de los streaming. Recuerden, siempre estoy a las 22 horas a pedido de ustedes de lunes a viernes charlando un poco acá de Calisteña. Mañana seguro vamos a estar viendo el edit juntos para los que estén y juntas. Así que, gente, mil gracias por estar ahí al otro lado. Les mando un abrazo gigante. Gracias, Emma, por tu tiempo. Gracias, Lea. Buen provecho. Gracias, loco. Un saludito. A seguir difundiendo, loco. A seguir haciendo crecer todo esto. Gracias, gente, por darnos una mano y estar ahí. Les mando un cariño gigante. Un abrazo. Hablamos. Chau, chau.